Soy Héctor. Y yo soy Zander. Y juntos somos Héctor y Zander. El día de hoy vamos a hacer el desafío de devastación. Pues son 12 partidas que hay que ganar en 6 mapas diferentes, 2 por cada mapa con interesantes recompensas. Ya sabes, las cajas, las fichas, el oro y al final un spray. No, un spray no, un icono de jugador. Un icono de jugador, es verdad. Bueno, tampoco es lo mejor que hay, pero está igual. Lo mejor, como siempre, por ejemplo, pues estas 700 de oro, estas 600 fichas, las cajas, otras 600 de oro que las monedas... Mientas fichas, caja brau... Tras la eliminación de los refuerzos, las monedas van a cobrar mayor importación todavía, así que esto sí que conviene hacerlo. Caza estelar, noqueo, destrucción, caza estelar, noqueo y destrucción. Se reciten los modos de juego y nada, como siempre decimos, darle a buscar. Si no tenéis un compañero con quien jugar, dale a la lupita, pero no le digáis con random porque suele ser derrota asegurada. Le vamos a dar, así que nos vemos en partida, chicos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.